¿Cómo estás mi latín? Pues bien No tardo amigo, no tardo Pues qué tal Bien, pues con el pie derecho No hubo contratiempos, todo estuvo bien Las parejas que estuvieron bailando el día de hoy Pues es obvio que el nivel no lo van a traer como Lo pueden traer en dos o tres semanas más Apenas están conociendo, están conociendo la pista Pero nos fue bien, gracias a Dios Un merecido homenaje al que se te rindió Sí, pero también lesioné mi pierna Ahorita voy a hacerme un ultrasonido A un hospital aquí por la del Valle Para ver el grado de lesión que traigo Porque sí, se me hizo un hematoma muy grande ¿Tienes un desgarro en qué parte es delante? En el cuadriceps del lado izquierdo ¿Y con tu experiencia qué tan? Eso no es quirúrgico, más bien es reposo, rehabilitación, terapia Pero es tratar de descansar, de hacer ejercicio Y de ver si no hay tanta molestia Porque el dolor ahorita sí es mucho Ok, y también tienes que seguir cumpliendo Y sí, pero aquí estoy sentado Lo bueno que no estoy bailando Pero pues a mí lo que me gusta mucho es hacer ejercicio Entonces voy a tener que parar Cosas de la lucha libre Ya sabía yo que podría pasar algo así Pero me tuve que arriesgar Gracias 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 Gracias